Hola, mi nombre es María Reina Rodríguez Cortés. Me gustaría que mi país fuera mejor, menos delincuencia, que pudiéramos salir a las calles sin temor, que hubiera más trabajo, más educación para los niños, para que mis hijos crezcan en un futuro más mejor que el que está ahorita. Esos son mis deseos y les vamos a echar ganas todos para que así sea.